Y lo prometido es deuda, esto es lo que ha hecho tu boy A.G.L. Cajajero, muchas gracias, Urbano. Hitsi en las líneas, tengo el productor que hizo historia con Luis Niandel, que tiene balos for days. I'm talking about Nesty, la mente maestra. Dímelo, mi hermano, ¿en qué estamos? Pues mira, aquí tomando pequeñas tijitas de vacaciones, de tanto trabajo. Gracias a Dios, pues todo lo que estamos haciendo está riendo fruto, estamos tranquilos. Ahora mismo salió el tema de donde esté llegada, de Alexis Fido, que fue hace tiempito que se hizo, pero ahora se le hizo video. Y, hermano, impresionante, quiero que cuando tengan la oportunidad lo vean en vivo, creo que está en 25. Cuéntame del proyecto de Alexis Fido, ¿estás trabajando con ellos ahora? Sí, mira, en vivo han vivido unas acapelas ahí, vamos a estar trabajándolas, pero no es para ser pronto. Él está planificando, que yo soy una persona que planifica las cosas por mucho tiempo de anticipación. Y está trabajando poquito a poco en algo que pronto sabrá, pronto sabrá. Nice. Y cuéntame, mi hermano, para todo el mundo que no sabe quién es Nesty, que está viviendo abajo de una roca, solo dame algunas canciones que tú has trabajado para que la gente sepan quién es Nesty. Llevo bastante tiempo, gracias a Dios, ha sido, esto es algo que siempre le agradezco al público, porque uno hace música y cuando tú empiezas a hacer música, uno hace música pensando en que mucha gente la va a escuchar, ¿verdad? Claro. Y gracias a Dios, le doy gracias al público que ha aceptado la música que nosotros hacemos. Bueno, para mencionar que algunos de los éxitos, yo soy un fray de Residente Calle 13 y Gordio, de Coro y Fadel, hicimos, vamos para la calle, Luis Inyandel, llevamos cinco años trabajando, y hemos hecho básicamente desde los vaqueros hasta el último disco, antes del que sale ahora, hicimos todo, casi toda la producción, Sexy Movimiento, Pegao, Yo Te Quiero, la canción de Don Omar con, 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 con Wichy Inyandel, no me, eh, eh, también la de, no me digas que no, de, de Ricky Iglesias, que, eh, dio un, un, un pájaro, eh, también, eh, 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 me estás tentando, que fue el disco que, que, que trabajé con todos los Wally Records. Éxitos. Te dio más depresión a mi copia, eh, vaya, si te sigo diciendo, estoy enamorado, yo lo llevo, gracias a Dios, gracias a Dios, llevamos, siete, seis, seis premios, eh, BMI, eh, eso significa que la música ha llegado a bastante, a bastante sitio. Gracias a Dios. Amén, amén. Y cuéntame, ¿todavía sigues trabajando con Wichy Inyandel? Permita, no, 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 no tenemos la oportunidad de estar trabajando, eh, eh, yo comí mi camino, dije, ya es hora de, de crear una, una compañía, de, de trabajar, este, otro, otro, otras cosas, ¿verdad? Ok. Y decidí, por moverme a un lado, no quiere decir que no, que no, que no vuelva a trabajar con ellos, porque en realidad, nosotros establecimos una amistad bien grande en todos esos cinco años, a ellos yo los aprecio un montón, eh, siempre deseo el mejor éxito del mundo, porque la realidad del caso es que, eh, el éxito de otros es el éxito de uno. Amén. Y más yo, que tengo cinco años de, de, o más, de carrera con ellos, eh, que si ellos crecen, eh, mi música sigue sonando y sigue creciendo. Eh, no importa quién la haga, ahora y en adelante, mi música está ahí, yo fui parte de la historia, y le doy gracias a Dios por eso, y gracias a ellos, porque me dio la oportunidad de trabajar en tu suave. Exacto. ¿Terminaron en bueno o en malo? No, nosotros terminamos en buena. Ok. Nosotros, eh, bueno, te digo que, eh, yo voy a los cumpleaños de, de, de los niños de ellos, ellos a, a los cumpleaños de, de los nenes míos, eh, fueron amigosas, eh, bueno, eso es una amistad bien grande, tú sabes, eh, ahora mismo ellos están trabajando bien fuertes y yo no he tenido mucha comunicación con ellos, pero sí, eh, les dejo saber de cualquier, de cualquier, el, eh, el medio, siempre les lo digo, tú sabes, a ellos yo lo aprecio un montón, y les dejo el mejor éxito del mundo. Tanto éxito que tú has tenido con ellos, ¿verdad? Multiplant on discos, vendidos, ¿por qué, me entienden, no seguir con la misma fórmula? Es lo que yo no entiendo. Bueno, eh, eh, acuérdate, llevábamos cinco años, eh, trabajando juntos, eh, ellos, eh, nosotros, aunque ustedes no nos hablan, muchas veces pensó que yo estaba firmado con Doraway Records, yo no estaba firmado con Doraway Records. Oh, ok. Eh, nosotros hicimos una, una, un pequeño contrato de que nosotros íbamos a trabajar en música y, 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 y nada, tú sabes, ni siquiera firmamos un tele, nosotros íbamos a trabajar y así seguimos. Entonces, llegó el momento en el que ellos, pues, necesitábamos gente con el compromiso. Claro. De estar, de estar en su compañía, y creo que ellos firmaron a, a, a dos productores, y entonces yo dije, pues, mira, yo no estoy para firmar con nadie porque llevábamos tanto tiempo. Exacto. Y le dije, tú sabes, no es el momento de estar firmando. Este, ya ustedes hicieron una, una, hicieron una, un equipo de trabajo, y yo no me puedo meter en medio, ¿me entiendes? Exacto. Entonces, si sigan, cualquier cosa que necesiten, que estamos a, estamos a la disposición. Listo. Cuéntame de tu compañía. ¿Cómo se llama la compañía? Me entiendes, maestra Music, estoy buscando, eh, talentos nuevos, ya tengo, estoy desarrollando, tú sabes que desarrollar un talento, mucha gente cree que... Es fácil. A cada rato, sí, a cada rato, siempre están escribiendo, mira, este, pero dime cuáles son, cuáles son. Yo dije, no, 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 hasta que me estén listos, porque la realidad es que la preparación de, de, de unos artistas, pues, lleva tiempo, dinero, mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Yo me imagino, tú como productor, van a ser súper exitosos, my brother. Eh, bueno, este, yo quiera y así sea, porque la realidad es que uno, por mejor que uno, uno sea y uno produzca, quien manda aquí es el público. Exacto. O sea, el cual te dice, ¿está bueno o no está bueno? ¿Son de Puerto Rico? Sí, pero bueno. ¿Son de Puerto Rico tus nuevos artistas? Sí, son de Puerto Rico, pero he recibido muchos demos muy buenísimos, de, de México, de, de, de un montón de países, y estoy, tú sabes, a la disposición de seguir escuchando, porque entre esos que demos que uno recibe, uno nunca sabe quién, quién podría, quién podría llegar. ¿Qué tú piensas del movimiento en Colombia? Porque como yo veo, es como que todo el mundo se está pegando por allá en este momento. Sí, eh, eh, yo, fíjate, eh, como mi trabajo es en un estudio, casi siempre, no he tenido la dicha de estar viajando tanto, pero muchos de los cantantes que vienen aquí, me hablan de, de las cosas que están pasando en, en, en estos países, y es impresionante, es impresionante como, como han hecho que, que el género sea, 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 sea de ellos, o sea, Exacto. que, eh, que lo sientan como que es de ellos, y eso es algo, eso es algo grandísimo, o sea, eso es algo que pasó con el hip hop, y ha pasado con otros tipos de música, y que pasa con el reggaetón, es algo impresionante. Definitivamente. Yo creo que es lo mejor que, lo mejor que ha pasado, porque eso le da diversidad, eh, 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 se diversifica el género, se, se crean nuevos exponentes, con una manera de pensar diferente, este, original, eh, yo creo que mientras sea un trabajo, que sea de, de calidad, y, y específicamente hablando, ¿verdad? Tiene que ser un original, ¿no es? Ya. No es que sí te parezca a este, que te parezca a ese otro. O sea, tiene que ser el trabajo original, que yo creo que está saliendo, ahora mismo sale este muchachito G-Balvin, que ahora mismo hizo el, el remix de la canción, que no he tenido la oportunidad de conocerlo, pero el remix de la canción de Alexis Hidro, lo, lo hizo él, no lo he escuchado, pero, eh, bueno, es algo.